Ahí te va, de Coracaño, esquina caliente, de fuerza a la máquina, de Coracaño. Me llaman calle, pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me reba.